Eso. Sociología. Siempre leo. Siempre. Su. Apu. Sociología. Sus. Queremos que estudie. Queremos. Que. Estudies. Queremos que estudie. Queremos. Estudies. Todas. Semanas. La profesora dijo que estudies más. Profe. Dijo. Necesito que. Necesito. Lo. Escribas. ¿Qué? Escribas. Un. Resumen. Ella quiere. Quiere. Que. Escribas. O. Página. ¿Vas a estudiar Economía? Estudia. Economía. Espero que. Espero que. Es. Sociología. Espero. Econo. Estudies. Estudies. Es. Economía. Es. Economía. Ves. Sociología. Ella quiere. Quiere. Leas. Su. Libro. Este. Libro. Tus. Estudios. Este mes. Es. Este. Mes. Es. Su. Economía. El. Quiere. Que. Leas. Las. Instrucción primero Quiero que Escribas mi Tarea de sociología Quiero que